El desastre, aquí mismo se me fue todo, se me fue todo, todo, sin techo, sin techo, sin nada. Querer la ruina, todo se me fue, todo se me fue. Querer la ruina, todo se me fue, todo se me fue, todo se me fue, todo se me fue. También declarar zona de desastre, que es lo que hemos podido comprobar hasta ahora. La Alta Gracia, El Ceibo, Acto Mayor. Aunque también el decreto de emergencia incluye a La Romana, incluye también a Monte Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez. Tenemos que evaluar los daños de Samaná, que quizás también tendríamos que declarar la zona de desastres. ¡Ahí, el hombre va a dar! Gracias.